Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy realizaremos el segundo video de la serie de opciones de aviones de combate para las Fuerzas Aéreas de Chile. Espero que les guste. En la entrega anterior vimos las ventajas y desventajas que significaría incorporar los Eurofighter Tranche 1 que quedarán disponibles en Reino Unido a partir del año 2025. Ahora veremos otro avión de combate que es sabido que es del interés de la Fuerza Aérea de Chile. Este es el F-35A, el que comenzaremos a analizar en detalle. Claramente, como es costumbre en este canal, antes de iniciar el análisis técnico de los aviones, haremos un recorrido histórico de cómo se llegó a crear este poderoso avión de quinta generación. El F-35 nace del requerimiento del programa Joint Strike Fighter JCF que buscaba un caza polivalente optimizado para la función aire-tierra, diseñado para satisfacer de forma asequible las necesidades de la Fuerza Aérea, la Marina y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y también de sus aliados. Este debía tener capacidad de supervivencia mejorada, capacidad de combate de precisión, además de la movilidad necesaria para futuras operaciones conjuntas y costos reducidos en su ciclo de vida. El JCF se benefició de muchas de las tecnologías desarrolladas para el F-22 Raptor, como por ejemplo su capacidad de ser un cazabombardero con tecnologías furtivas. El programa JSF tuvo dos oferentes principales, el X-32 ofrecido por la Boeing y el X-35 ofrecido por la Logitech Martin. Estos deberían cubrir las necesidades de las tres fuerzas antes mencionadas. La USAF buscaba una aeronave polivalente principalmente enfocada en el combate aire-aire y aire-superficie, para reemplazar a los F-16 y EA-10 y complementar al F-22. La variante que estos querían del JSF planteaba un desafío de ingeniería más pequeño que el de las otras fuerzas al necesitar un avión de despegue y aterrizaje convencional. La US Navy por su lado buscaba un caza de ataje sigiloso y polivalente para reemplazar el FA-18 EF Super Hornet. El avión debía tener superficies de control de ala y cola más grandes para gestionar mejor las aproximaciones a baja velocidad en su operación en los portaaviones. La estructura interna de la variante naval es más resistente para manejar las cargas asociadas con los lanzamientos de catapulta y aterrizaje con gancho de cola para portaaviones. El tren de aterrizaje, a su vez, debía ser mucho más resistente. El US Marine Corps buscaba un caza de ataque multifunción de despegue corto y aterrizaje vertical para reemplazar el AD-8 Harrier y el FA-18. La variante de los marines se distingue de las otras por su capacidad de despegue corto y aterrizaje vertical. Finalmente, el avión elegido en el programa sería el X-35 de la Lockheed, el que pasaría a llamarse F-35 Lightning II, siendo construidos en tres variantes, el F-35A para su uso en la Fuerza Aérea, el F-35B para su uso en el US Marine Corps y el F-35C para uso en la Armada Estadounidense. Interesante la historia de este avión, ¿verdad? Ahora veremos qué posibilidades tiene la Fuerza Aérea de Chile para hacerse de este avión. Como vimos anteriormente, el F-35A es el reemplazo natural de los F-16, los que como sabemos actualmente son la columna vertebral del poder aéreo de Chile en la actualidad. Por tanto, sería el salto natural que podría dar nuestra Fuerza Aérea para entrar de lleno en la quinta generación de aviones de combate. Hablemos de números para poder saber cuál sería el costo aproximado para comprar estos aviones. Para esto analizaremos algunos contratos de países extranjeros que han adquirido el F-35A. Comenzaremos con Polonia. Este país inició las gestiones en el año 2019 para la adquisición de 32 F-35A bajo el programa Arpia, cuyo costo estimado sería de 6.500 millones de dólares según la DCSA. La compra incluiría además de las 32 aeronaves, un motor de reemplazo Pratt & Whitney F-135, sistema de guerra electrónica, comando, control y comunicaciones, sistema de informáticas e inteligencia, sistemas IFF, entrenamiento de las tripulaciones, simuladores de emisión, entre otros sistemas. Finalmente, la compra se concretaría el año 2020 por un costo total de 5.300 millones de dólares según el portal InfoDefensa, lo que nos daría un costo de 165 millones de dólares por unidad. Otro ejemplo es el de Bélgica. Este país, en el año 2018, firmó un contrato por 34 F-35A por cerca de 4.260 millones de dólares. Según el portal InfoDefensa, esta compra incluiría dos centros de simulación de vuelo, equipo y sistemas de apoyo operativo y cascos de última tecnología. Es decir, los aviones tuvieron un costo de 125 millones de dólares por unidad. Finalmente, mencionaremos la adquisición de 64 F-35A por parte de Finlandia. El costo de la compra se estima en 9.400 millones de dólares por los aviones, sus motores y su equipo asociado. Es decir, alrededor de 150 millones de dólares por avión. Con el análisis de estos tres contratos, podemos determinar que el costo estimado de un F-35A sin armamento rondaría los 150 millones de dólares. Por tanto, si la Fuerza Aérea de Chile quisiera poder adquirir, digamos, un grupo de 12 de estos aviones para reemplazar a los F-5EF Tigre III, tendría que desembolsar alrededor de 1.800 millones de dólares solo por el concepto de los aviones. Posiblemente, el peso aumentaría a unos 2.400 millones de dólares al incluir el armamento. Una cifra bastante elevada, a decir verdad, pero que no se entregaría un escuadrón de quinta generación que nos pondría a la vanguardia del poder aéreo en la región. Pero hay que tener en cuenta que posiblemente una adquisición de aeronaves de este tipo no sería realizada antes del año 2030. El mismo comandante en jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire Arturo Merino Núñez, dijo en una entrevista de Infodefensa realizada el 10 de junio del año 2021 que mientras haya logística de la línea F-16, este se podrá mantener en servicio. Es decir, fácilmente podríamos tener F-16 hasta mucho más allá del año 2040. Desde mi punto de vista, al decidirse por el F-35, la adquisición debería ser escalonada, reemplazando paulatinamente los F-16 hasta lograr su completa sustitución. Mientras tanto, se debe ir modernizando la flota actual con los programas de modernización ofrecidos en el mercado internacional. Pero esto es materia de otro video. Bueno amigos, hasta acá con esta nueva entrega de la serie de opciones de aviones de combate para la Fuerza Aérea de Chile. En las próximas semanas iremos realizando nuevos análisis con otros sistemas de armas que podrían ser de interés de la FACH para ser incorporadas como aviones de combate de primera línea. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram en el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡CAMBIO Y FUERA! ¡SUSCRÍBETE!